¿Cómo se llama el feudalismo porfiriano? Estamos en la sala llamada del feudalismo porfiriano. Es la sala 11 del Museo Nacional de Historia. Se llama el feudalismo porfiriano porque fue el título que le puso el pintor y arquitecto don Juan Ogorman cuando hizo los murales que están aquí alrededor. Cuando él empezó estos murales, habla de dos etapas de su vida. La primera etapa está en la pared que habla de la vida en el porfiriato. Por un lado está el grupo de los privilegiados porfirianos y del otro lado está la vida en el campo y la rudeza de las haciendas y de las tiendas de raya. Esta sala se pensó para hacerla básicamente una sala del inicio de la revolución. Después se convirtió ya en una sala que da ejemplos de la revolución. En las vitrinas tenemos en cada una de ellas una etapa distinta a la revolución. Se comienza con el periodo de Francisco I. Madero en donde hay un par de piezas que corresponden a él. Un documento en donde se certifica que su nombre es Francisco Ignacio Madero. Un quepí de la Cruz Roja Mexicana cuando se funda y cuando hace aquí una labor altruista muy importante durante la revolución. La siguiente vitrina es de una maqueta de zapatistas hechas en plastilina por el escultor y arquitecto David Camborlinga, un contemporáneo nuestro. Un retrato de Francisco I. Madero, el retrato oficial, que es el mismo que le sirve a Juan O. Gorman de modelo para esta segunda etapa de su mural en donde está hablando de la marcha de la lealtad el 9 de febrero de 1913 cuando inicia el cuartelazo de Victoriano Huerta y se conoce como la escena trágica, el episodio tal vez más negro de nuestra historia contemporánea. Siguen unos cuadros de Dene, de una colección de una decena y media de cuadros de este autor hechos en óleo sobre cartón, que hablan de la decena trágica, distintos momentos de la decena trágica, el movimiento convencionista, los problemas económicos que hubo en la época de la revolución con la gran cantidad de billetes que circulaban realmente sin mayor respaldo y sin mayor valor. Cada uno de estos billetes de los grupos revolucionarios que los sostenía. Al fondo tenemos un plano de Santa Isabel Tola, es una copia de un códice de principios del siglo XVII que da cuenta de las propiedades de Santa Isabel Tola y esta es una copia de finales del siglo XVIII. Este documento es importante porque son aquellos papeles a los que el plan de Ayala de Emiliano Zapata les daba un valor legal para devolver las tierras que se les quitó con el crecimiento de las haciendas. Este es el tipo de documentos que entregaban los pueblos a las comisiones de Zapata y les devolvían las tierras. Después un retrato de Emiliano Zapata de Monroy de los años 40 y después viene todo este periodo del movimiento constitucionalista con Venustiano Carranz a la cabeza, con Francisco Villa después se descinde y termina con una explicación sobre la constitución del XVII que nos liga a la siguiente sala que es la de la constitución de 1917 el acontecimiento y el documento central de la revolución que hace que la revolución hubiese tenido un sentido político y social que atraviesa todo el siglo XX y si me apunan tantito también el siglo XXI. Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México Facirdo Centro de Antropósio Capuita Centro de overembrantera Centro de alerts Centro de abdomen Centro de overcru devotees